Música Vean saber colores y cantos, va a acariciarte por primera vez Música Vengo caminando con la gracia de tu calabaza Traigo en él su voz de mis hombros tan grandes Es un golpe de trampón, el paso que va conmigo Trisa la luz, me hace ver encima del monte Y me acaricia por segunda vez Y revienta el corazón, se anuncian que me acompañan Llega el latino a mi voz, como si cantar Música Vengo caminando con la gracia de tu calabaza Traigo en él su voz de mis hombros áfrica Música 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 Música